Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Coleccionando Figuras de Acción Hoy tenemos una video reseña de una figura de Star Wars Como pueden adivinar, si recuerdan ciertas escenas muy visualmente interesantes de episodio 1 y 2 Podrán recordar a estos droides B1 en el color rojo que aparecen en episodio 2 Y en esta posición, esperando para luchar, guardadas en esas máquinas que estaban más que nada en episodio 1 En esos transportes de tropas Esta figura la conseguí hace poco de un vendedor local Me salió un buen precio, la verdad que no puedo decir nada Ahora vamos a comentar algunas cuestiones La verdad que es una figura que me dejó muy linda Muy contento porque es muy linda Y tiene sus detalles, pero bueno, es creo yo mucho mejor que la otra Que representa también un droide B1 rojo Que ya he comentado, que ya he hecho la reseña Y que ahora la voy a comparar, la vamos a comparar también Como podemos ver es una figura que tiene muy buena articulación No solo porque se puede plegar como en la película Sino porque varios de sus puntos de articulación No solamente permiten girar, sino que también permiten abrirse un poco Tiene articulados los hombros con un montaje de bola Que permite abrir un poco hacia los costados Puede abrazar Y también las piernas, en un montaje similar Puede cruzar las piernas, de hecho Y bueno, puede de esa manera hacer cosas mucho más Atractivas visualmente que por ahí otra de las figuras que tengo Principalmente la que ya les he comentado Como pueden ver es un esculpido muy interesante Casi no tiene pintura Algún que a otra pintura desgaste le han hecho Pero no demasiado Está todo moldeado en plástico rojo Así que no tiene muchos detalles Pero no, al contrario es algo bueno Porque creo que lo hace más uniforme Hay otras versiones de esta figura Que tienen otras decoraciones Con marcas de desgaste De disparos de blaster, de golpes y demás De hecho me costó ubicar No estoy totalmente seguro de que esta figura sea De la línea que yo comento en el título De Shadows of the Dark Side Porque tiene una fecha de 2008 Pero en 2008 la figura que salió Digamos, que se asemeja más Que tiene este molde Tiene otra pintura Y la figura que yo creo que corresponde Que es esta figura es de 2010 No sería la primera vez que hacen un molde Y como lo tienen que Que lo reciclan Queda la fecha del molde Pero en realidad fue sacada otro año posterior Así que es totalmente posible Que sea esta de Shadows of the Dark Side Pero no estoy completamente seguro Porque la verdad es que al ponerme a investigar Encontré que hay muchas versiones De estos droides B1 en color rojo Yo pensé que había pocas Porque no suelo verlas Pero como son de colecciones Relativamente modernas De los últimos 10 años Y tal vez no Bueno, no son tan conocidas Por lo menos acá en Argentina No han llegado tanto A diferencia de las versiones De Episodio 1 Que son las más comunes Y que no son las rojas justamente Como pudieron ver ahí Me costó un poco pararlo Y eso es una de las cuestiones que tiene Si bien las articulaciones Son mucho mejores Que esta figura Que es la que yo Con la que yo ya la estoy comparando Que es la que yo ya tenía de antes Las articulaciones Son mucho más firmes Mucho más Están mejor hechas Digamos, más sólidas Recordarán esta Si recuerdan mi reseña anterior Que incluso esta figura Tiene estas articulaciones Medio raras Incluso una de estas Tiene un defecto Esta es una figura Que venía con un En un battle pack Venía esta figura Con varios accesorios Con muchos accesorios más Y es mucho más Parece mucho más frágil Fíjense que es más finita Y bueno Yo sí o sí Esta figura la tengo que poner En esta base Porque de otra manera Si no se caería constantemente Tiene otro trabajo de pintura Y como pueden ver Tiene un color Está un poco más claro Está un poco más Oscuro Bueno A diferencia Como les decía De esta figura Tiene estas articulaciones Tanto en las piernas Como en los hombros Que están muy interesantes Pero también me generan Genera esa situación De tener que pararlo De encontrarlo Un poquito más la vuelta Para que se pare De todas maneras Es muy buena figura Como pueden ver También venía con su blaster Que lo puede sostener Sin ningún problema Hay muchas variantes Genéricas De esta figura Esta tiene las manos Las dos hacia adelante O sea que puede usar Los blasters Después hay algunas Que tienen Las manos así Como para sostener El mismo blaster Sostenerlo Eso también son Como dos filosofías De diseño Por así decirlo De estas figuras Que reciclan muchas veces Los moldes Y después hay otro Tipo de figuras Que se desarman Que tienen algún mecanismo Para explotar O cosas así Que también son otras Que existen Bueno finalmente Como para comentar También para que tengan En cuenta Como les digo Es una muy buena figura Pero tiene este temita De las articulaciones Y también Tiene la cuestión De que como Una articulación Que no había comentado Es la de los pies Que está muy interesante Porque es una De las articulaciones Que a mi me hubiera gustado Tener en esta figura Pero esta articulación Viene con un precio Y es que este orificio De acá Es un poco más pequeño Justamente No es tan profundo Como este En donde El postecito De la base Entra hasta Al fondo Esta es una base Genérica De figuras De la JLU No es oficial De Star Wars Pero recuerden Que tenemos este problema Con Star Wars Que hay muchas bases Que tienen Postes muy gruesos Entonces En algunos personajes Como estos Que tienen pies chiquitos No encajan Entonces busqué Una igual Pero el problema Que tiene Es que Como tenemos La articulación Acá Como les decía Antes No termina De encajar Con lo cual Hay una diferencia Hay una distancia Ahí Que hace que La base Baile O mejor dicho La figura Baile sobre la base De todas maneras Con un poquito De paciencia Se puede conseguir Alguna pose No es que es Imposible De parar Pero tal vez Es un poco Más difícil Que este Por lo demás Como les decía Es una muy buena figura Yo investigando Descubrí Que esta figura Viene con una mochila Que tiene una antena Que en este caso No la tiene Podemos ver Que tiene el orificio Es un accesorio Que no estaba Por ahí el día de mañana Lo puedo conseguir Y si no De todas maneras Es uno de esos accesorios Que no influyen De hecho Esta figura También la tiene Que en realidad Es otro tipo De mochila Y yo la muestro Sin esa mochila Y no pasa nada Está en la parte De atrás Como les decía Es una figura Muy interesante Principalmente Creo yo Por este tema De las articulaciones Y si bien parece Que son muy frágiles Y que se van a romper O se van a gastar Tienen muy buen Rango de movimiento Y son mucho más sólidas Que estas que yo le comentaba De esta otra figura Así que definitivamente Yo la recomiendo Por lo que tengo entendido Como les decía Esta puede ser Que sea de Shadows of the Darkseid Y que haya venido En un pack doble Con otra figura Pintada de manera diferente Pero hay Otras variantes Que son el mismo molde Nada más que con otro Tipo de pintura Así que si Si ven una muy parecida También les recomiendo Que la compren Porque está muy Muy interesante Sobre todo Bueno Yo por qué decidí Comprar esta Más allá de por qué Estaba barata Bueno Un precio Razonable Porque justamente Me gusta Me gusta tener Estos droides B1 Los B2 Bueno Me gustan mucho Los diseños De las precuelas Y espero algún día Poder hacer algún Algún diorama O algo Y para eso necesito Si voy a hacer una batalla O algo Necesito droides similares Como para que sean Adversarios De mis Clone Troopers Así que Por eso la compré Por ahí Digamos Personas que ya tengan Este o uno muy similar Tal vez no les interese Tanto Pero creo que es una Muy buena compra Por esto que les digo Que tiene más No solamente más Articulaciones Sino también Son más sólidas Son mejores Así que bueno Les agradezco Como siempre Que se hayan Quedado A terminar De esta reseña Les agradezco Que se suscriban Al canal También si es que No están suscritos Y desde ya Les mando Un abrazo muy grande Espero que la puedan Conseguir Si les interesó Esta figura O alguna De estas similares Que existen Por ahí dando vueltas Así que les mando Un abrazo muy grande Nos vemos en la próxima Y hasta luego Me olvidaba de comentarles Esto como extra Hace unos días Fue la Crack Bam Boom Acá en Rosario Yo siempre cuento Pequeñas anécdotas Sobre mi colección Y en los últimos años He podido conseguir Muchas figuras muy buenas De Star Wars Y otras líneas En esta convención Muy grande Lamentablemente Este año No tengo nada Para reseñar De esa convención Porque no compré nada Había buenos precios Pero en cosas Que no me interesaban La verdad es que Había ahorrado plata Para comprar cosas interesantes Pero Hasta donde yo sé El negocio En donde yo compro He comprado muchas De estas figuras De Star Wars Y demás No vino esta vuelta Lo busqué por todos lados Y no estaba Entonces Lamentablemente Me fue imposible Comprar nada Porque como digo Lo que vi Estaba por igual Estaba en buen precio Pero no eran No eran líneas Que no seguía O cosas Que no me interesaban Así que Lamentablemente Este fue una compra Por así decirlo De compensación Ya que no pude Comprar otras cosas Me compré esta Por fuera de la convención Así que bueno Eso como un Último comentario Y espero Espero que el año que viene Que se siga haciendo La convención Y que esta vez Vuelvan Las buenas rachas De coleccionismo Gracias Gracias